... Mi deseo es eso. Elecciones en el año 2000, con el mismo gobierno, si es posible. Y en una actitud y en un tono del país que mide hacia el futuro... ...y que sea un tono fundamentalmente constructivo. Hola, muy buenas tardes a todos, señoras y señores. La legislatura va para largo y Aznar espera llegar al año 2000... ...con el mismo equipo de gobierno. Hoy, 3 de marzo de 1998, al cumplirse dos años de la victoria electoral del PP... ...el presidente del gobierno ha hecho balanza ante la prensa... ...y la permanente de su partido. Aznar se compromete a hacer un esfuerzo de diálogo con la oposición... ...pero considera que ésta se encuentra desorientada... ...porque es difícil adecuar, se dice, a nuevas posiciones. En la lucha antiterrorista reitera que será generoso... ...con quienes abandonen la violencia... ...y en la política de cohesión social... ...el paro ha bajado en el mes de febrero. El paro habrá descendido en más de 20.000 personas en España. Más de 20.000 personas. Y los contratos estables se hablan más que triplicado. Y tendremos cifras récord de seguridad social. Como es lógico, hay muchas reacciones políticas y sindicales... ...al aniversario del Partido Popular. Se muestra crítico el PNV que no considera zanjadas las transferencias a Euskadi. Desde el PSOE, el análisis de Joaquín Almunia. Ha habido un discurso triunfalista sobre la situación económica. Una situación económica que ha mejorado en muy buena medida... ...con independencia de las decisiones del gobierno y de su propia política económica. Por cierto, que Almunia ha recibido críticas en España... ...por comparar en México el problema de Chiapas con el terrorismo de ETA. Les contamos más noticias de interés. La juez que investiga diversas vías de financiación del PSOE... ...ha tomado hoy declaración Alberto Flores, condenado por el caso Filesa. Flores niega estar relacionado con la adjudicación del AVE... ...y ha justificado con facturas un ingreso a su favor de 8 millones de pesetas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución... ...que convalida el acuerdo de paz con Irak para realizar la inspección de armamento. La resolución descarta una respuesta militar inmediata... ...pero contempla esa respuesta si Bagdad incumple dicho acuerdo. Y terminamos con la visita a España del presidente de Turquía. A esta hora los Reyes ofrecen un almuerzo a Suleiman de Mirel... ...que llegaba este mediodía a Madrid. España negocia una venta a Turquía de 300.000 millones... ...para modernizar el ejército de aquel país. Pues nada más es lo esencial con todo esto, con el deporte y con el tiempo. Les esperamos como siempre en el Telediario de la Primera. Gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.